Solo se habla de dinero, ella sabe que yo tengo beso y por eso está fácil, la shorty una lassie, el clavo está dentro del chasis, la libra bajando de Cali, la di no me vine por la pali, si bajamos a Miami andamos en los Ferrari, yo vivo como si fuera iluminari, a mi me sobran la gente, y eso que no llego a los 20, un like to' pa' lo que la shorty me manden un tapón en medio del puente, por la nota a los lentes, fúmame dormir, ahora se que despierte, ya no le damos mente, el hate está pa' que comente, y el que me critica más que yo no se busca, es tu oro, tu loco se busca, viví esa es la medalla, es la niñita, me la pantalla, tengo una con el que no me falla, loco tú me oye que en solo eso te afaya, si le di no quiere que me vaya, si le di no quiere que me vaya, yeah, mi vida un solo juidero, to' mi panaquilero, tarjetero, aquí todos venimos de cero, aquí la lealtaba primero, te diseñador lo que tengo encima, ya vio la fama que se aproxima, yo muero jociendo en una tarima, estamos muy duros, estamos por encima, yeah, mi vida un solo juidero, to' mi panaquilero, tarjetero, aquí todos venimos de cero, aquí la lealtaba primero, yo vengo desde cero, yo no tenía na', la cuenta estaba en blanco y sabía que iba a coronar, recuerdo yo escribiendo, mono empaquetando el crack, la cuenta fomentando, ya no hay que cocinar, mi vida es un corredero, los panafrizaos matan un ministro, mi coro en verdad lo frizan todito, a veces pienso que esto estaba escrito, mira donde estoy, estoy a otro nivel, ella me vio en el party, freno al hotel, no quedamos hasta la tarde, la mandé con el chofer, seguro vio mi rol y se quedó pensando en él, ellos hablan de mí pero no le paro, cuantos con la boca no me mataron, le puse otro peine que me mandaron, empiezan a odiar porque no buscamos, yeah, mi vida un solo juidero, to' mi panaquilero, tarjetero, aquí todos venimos de cero, aquí la lealtaba primero, de diseñador lo que tengo encima, yo ya vio la fama que se aproxima, yo muero joseando en una tarima, estamos muy duros, estamos por encima, yeah, mi vida un solo juidero, to' mi panaquilero, tarjetero, aquí todos venimos de cero, aquí la lealtaba primero, de diseñador lo que tengo encima, yo ya vio la fama que se aproxima, yo muero joseando en una tarima, estamos muy duros, estamos por encima, yeah. Antes estaba muy comercial, pero no le paro, mírame de arriba a abajo, todo caro, por lo mío voy a todo, es que hasta disparo, que papá Dios bendiga a los que se viraron, ellos saben que estamos fly, que aquí la montamos, en este equipo todos nos buscamos, a mí nadie me toca, por eso fronteamos, lo tengo calculando cuánto nos buscamos. La libra bajando de Cali, le di no me vine por las pali, si bajamos a Miami andamos en los Ferrari, yo vivo como si fuera Illuminati, a mí me sobran la gente, y eso que no llego a los 20, un lajito pa'l bloca, la shorty me mando en un tapón en medio del puente. Yeah, me vi de un solo juidero, to' mi panaquilero, tarjetero, aquí todos venimos de cero, aquí la lealtaba primero, de diseñador lo que tengo encima, yo ya vio la fama que se aproxima, yo muero joseando en una tarima, estamos muy duros, estamos por encima. La libra bajando de Cali, culo, quédatela menor, quédatela, que es lo que guau guau, Roche, el morocobla, que es lo que, el 27, Chucky de Rewa, que es lo que, Braille, guardo K, yeah, Ricky, que da bala, hablamos ahora niño, nata record, de peque, napo.